Uno de los eventos deportivos más importantes del municipio de La Dorada Caldas da inicio, así avanza la Copa Navideña. El evento deportivo más importante de fin de año en el municipio ya dio inicio en el barrio Los Andes. Con participación de diferentes categorías se desarrolló el comienzo de este torneo de microfútbol que por causa del COVID-19 no se pudo realizar en el año anterior. También en otros ámbitos deportivos ya se inician los campeonatos en los barrios y veredas. Iniciamos ya con el del barrio Los Andes, ya se ha jugado la segunda fecha, el sábado en la noche, tarde noche fue el desfile, 10 equipos categoría libre y ya se entregaron planillas para la inscripción de torneos recreativos de veteranos, tanto masculino como femenino, categoría sub-17, sub-15, sub-13, sub-11 y sub-9. Lo más llamativo del torneo fue que se implementó la participación de los teteritos, niños menores de 6 años y es muy satisfactorio ver que no solamente los de 6 sino niños de 2 años y medio y 3 ya corriendo detrás de un balón. Eso fue muy motivante, logramos verlo anoche con una gran participación del público animando a nuestros futuros deportistas. Esta noche inicia torneo en el barrio Las Palmas, el 20 inicia en Guarinó, en 8 o 10 días inicia el de las ferias, en 8 días, creo que esta semana arranca el de Alfonso López, esta noche inicia el de Buenavista en microfútbol también, o sea tenemos alrededor de 6 o 7 con relación al microfútbol. Estamos terminando un torneo, ya la Copa Navideña inició en mayores de 50 años en el Renan Barco y esta semana inició también un recreativo para mayores de 30 años en el Renan Barco y estamos organizando unas copas de patinaje, ya tenemos programación, tenemos atletismo, hay unos intercambios de voleibol que nos sirven como preparatorio también para uno navideño que pensamos hacer ya a mediados de diciembre y tenemos una válida de moto arena que se va a desarrollar allí en la pista que hay en el Alfonso López. En fin, tenemos siempre una cantidad bastante importante de eventos que vamos a hacer y que todos tienen una connotación de ser copas navideñas.